Muy bien, nos encontramos en estos momentos en la Universidad Autónoma de Honduras UNAM Campus de Lloro. En estos momentos se ha realizado una importante visita hoy para platicar sobre la planificación de las pruebas de admisión y ese trabajo se ha realizado el día de hoy, una importante visita desde Tegucigalpa para este trabajo. El ingeniero Erika Reyes nos habla sobre este tema, de qué se trata la visita y cómo suele el propósito que ha realizado. Sí, hoy nos visita a personal del sistema de admisiones de Tegucigalpa con el propósito de evaluar el segundo proceso de admisión que llevamos a cabo el 22 de septiembre. Esta evaluación la hacen mediante una herramienta que se llama Matriz ERIC-M. Esta matriz se resume en eliminar, reducir, incrementar, crear y mantener. O sea, reducir algunos elementos, mantener también elementos que consideramos necesarios. ¿Qué vamos a eliminar? Aquellos elementos que nosotros consideramos que no son necesarios para el desarrollo de la prueba y así poder tener éxito en futuros procesos de admisión. Sí, hasta el momento, así como han sido evaluados, ¿cómo se considera que han estado los procesos de examen de admisión? Fíjese que nosotros somos un equipo muy unido, tenemos un personal muy responsable, siempre, siempre salimos bien evaluados, gracias a Dios. Y los equipos que nos hemos reunido hoy hemos aportado elementos muy importantes para así tener más éxito del que hemos tenido en el desarrollo de las pruebas. El proceso, hemos visto que se han incrementado y han buscado la manera cómo mantener algunas cosas que se han tenido durante estos últimos procesos de examen de admisión. Sí, por ejemplo, en nuestro equipo que nos tocó trabajar con el personal de apoyo, estamos manteniendo elementos que nos han permitido tener éxito. Por ejemplo, estamos manteniendo la prohibición del uso de celulares, que esto nos ha funcionado muy bien, porque en procesos anteriores la distracción de que el personal que está colaborando estuviera con celulares hacía que el proceso no fuera lo suficientemente seguro, así como se requiere. Importante decirles también mantener y dar lectura también algunas recomendaciones que se dan y traer su credencial en el momento que se obtiene. Así es, el aspirante debe presentar su credencial al momento de reportar su ingreso con el personal de apoyo y el personal de apoyo tiene que estar también atento a que esa credencial es la que corresponde al proceso y también ellos deben de leer las instrucciones para así evitar cometer errores durante el desarrollo de su prueba. Muchas gracias. Bueno, así está la evaluación de este sistema de la dirección del sistema de admisión que se ha hoy realizado acá en lo que es la UNAM Campus Lloro y es muy importante mantener algunos acuerdos y también de qué manera se realiza el examen de admisión. Para Olanchito TV, Canal 23, con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis de Larca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!